¿Qué pasa si el tanque está lleno? 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 ¿Qué pasa si el tanque? ¿Qué pasa si el tanque está lleno? 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 ¡A la mamá, a la matarrada! ¿Qué? Que ya no hay catarata. ¿Y ahora? ¿Dónde? 23, Yellen. Gracias. ¡Hue perra! ¡Los rey! Todos los descasitos alien, ¡pacopeles ahora mismo! ¡Alto! Entréganse a las buenas o a las malas. Por lo menos evité que se llevaran la apreciada crema. ¿Hiciste bien? Bien nada, yo. Tipos giraron y se llevaron a la copelia entero. De la legendaria heladería Copelia, solo queda una mancha azul en el mar. Y quién sabe cuándo volveremos a disfrutar del famoso helado de melado de caña. En Manguito Suelta la Botella y en Moringa Special. El casco histórico de 23 YL está cubierto de helado, atrayendo a turistas lamedores de calles y edificios. ¡Oh, my God! La helado seco es deliciosa. Y también una plaga de cucarachitas alemán. Socio, creo que te van a sacar del casito este. Venienda, que después te complica. ¡Claro! ¡Clarísimo! Jefa, usted conoce de la vaca Amparo. ¡Claro, sí! Tenemos su pastilla, clon. Entonces, tengo la solución a esta amenaza. ¡Ay, sí! ¡Compadre! ¡Esa ventana costó un huevo! ¡Escuchen! Tengo lo que buscan. Tengo el... ¡Eclecuá! Y algunas condiciones. ¡Atiendan que les conviene! El helado da molto punzata de frente, desgraciato. Negociaremos, sí. Pero si non viene a nostra nave en dieci minuti, catordici segundi, destruiremo el estadio latinoamericano Santiago de Cuba y completo... ¡Completo, Camagüen! ¡No! ¡No! ¡El latino no! Allí, vacas notables. Aquí están el cacique Aduey, Cerito Bella Verde, Matías Pérez, Pododo y Filomero... ¡Candela! ¡Sálvanos, Zip! ¡Llegué a cuatro minutos, mi hermano! Zip Cerep se dirige a negociar con los vampiros lácteos, pero la gran noticia es la rotura de esta ventana solarizada y única que costó un huevo. ¿No es así, agente López? La cambiamos por el clon de un huevo de dinosaurio único e irrepetible. ¿Queso? Geniale. Se mastica y morde Benicio. ¿Qué propone de negociaciones, capitán? La enciclopedia de fabricación de queso. Y el clon de la vaca Amparo. ¡Deja! Molta leisita, espesita. Pero deben marcharse y devolver todo lo que robaron. De acuerdo. Solten todo que vamos Jumbo Katanga para el cielo. ¡Vacas en la piscina! ¡Esto es el cormo, Josú! ¡Qué país! ¡Ustedes españoles! ¡A mucha honra, señor mío! ¡Maricado! 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 Escucha, como disculpa por todo el patrimonio perduto, queremos hacer un regalito de mucho valor. Que su onda espansiva dé alegria a todos los cubanos. ¡Maricado! 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 de clonado pidiendo el retiro retroactivo. Y el regalito de la comida de mi hermano era de verdad para que sepa, 6 millones de guayacanes oro que hubieran servido para restaurar la ciudad. Además, la nave enemiga en vez de irse a otro sistema planetario falleció sospechosamente en la luna. Le eché guarapo en el camburador. La luna es patrimonio de la humanidad. No podemos tirarle ni un coñecito. Nuestros pilotos lloran de rabia. Están despedidos. ¡Plan pa' llaman! Desde su refugio en la luna, los maléficos la tomaron con los patrimonios de la humanidad. Pero donde se encarnaron de verdad fue con La Habana, atrayendo a los lamentables turistas, lamedores y chupópteros de todo el mundo. Hasta que dieron con la casa de Cip Cerep y todas las noches le zumban un queso gigante. Estos quesos gigantes de excelente calidad son la base de la fama de la famosa pizzería de 12 y 452. El acentico ese. Antes de la leche, probamos con vino tinto italiano. ¡Ah! 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 ¡Ah!